La Marina de Guerra del Perú recibirá por parte del gobierno español seis helicópteros SH-3D que serán vendidos a un precio simbólico de 100 euros cada uno. Se trata de aeronaves que se encuentran en situación de baja disponibilidad, es decir, ya no son utilizadas por la Armada Española de manera oficial, debido a la gran cantidad de años en servicio activo. La venta incluye también todos los repuestos para estos helicópteros de uso naval que cumplen funciones de búsqueda y rescate, así como transporte. Pero, ¿por qué adquirimos este tipo de aeronaves que otros países han dado de baja? Lo que nuestras Fuerzas Armadas requieren son equipos de última generación. No podemos estar a la expectativa de comprar equipos de segundo uso o equipos que no son competitivos a nivel internacional. En ese sentido, desde la Comisión estamos bastante preocupados y obviamente monitoreando todas las compras que pueda hacer el sector defensa. En el Congreso, el caso ha llamado la atención, sobre todo en la Comisión de Defensa, donde se espera que el cuestionado ministro de dicho sector, Daniel Barragán, brinde explicaciones. El dinero del Estado tiene que ser bien usado, bien administrado, y si se va a comprar equipos, ya sea para las Fuerzas Armadas, ya sea para los hospitales, para lo que sea, tiene que comprarse lo mejor. No, tiene que hacerse un trabajo de investigar, ¿no? Así sea un precio mínimo. Cual fuera el precio. Y finalmente lo que necesitamos es comprar equipos o bienes que sirvan. Sin embargo, el ex ministro de Defensa, Jorge Moscoso, indicó que esta compra ha sido gestionada por la propia Marina de Guerra del Perú, al ver que el gobierno de Pedro Castillo no tiene intención de adquirir helicópteros nuevos. Ante la deficiencia y la falta, digamos, de decisión política que el gobierno, específicamente el presidente, el ministro de Economía y el ministro de Defensa, tiene respecto a la asignación de recursos que deben dar a las Fuerzas Armadas para mejorar y mantener las capacidades, lo que hacen las instituciones, en este caso la Marina, es buscar temas alternativos, porque ellos tienen que seguir, la Marina tiene que seguir cumpliendo con su misión constitucional. En ese sentido, Moscoso señaló que los helicópteros adquiridos están operativos y tienen un tiempo de vida de 15 años más. Estas aeronaves, ahora ya están en situación de una actividad, han estado volando para la Armada Española hasta junio de este año. Entonces, ante este conocimiento de esta situación, se envió una comisión de la Marina a España para ver la situación de las aeronaves. Como resultado de ello, es que se recomendó que se solicite, en este esquema de cooperación entre marinas, la entrega de estas aeronaves. En tanto, en la Comisión de Defensa, también preocupa la escasez de repuestos para las aeronaves de origen ruso que tenemos en la Fuerza Aérea, debido al conflicto entre Rusia y Ucrania. No tenemos repuestos. Lo que es real es que muchas de estas fábricas han sido desaparecidas o no están en producción por falta de materiales. Entonces, tenemos que ya iniciar un proceso de sustitución de equipos que los nuevos helicópteros, por ejemplo, ya no sean necesariamente soviéticos, pero eso no lo va a determinar la comisión, sino esto bajo criterios técnicos y, obviamente, los especialistas del Ministerio de Defensa. Cabe mencionar que la venta de los helicópteros de la Armada Española se hace a un precio simbólico, debido a que, según las normas, las aeronaves no se pueden donar.